bueno pues aquí la tenemos tenemos un pequeño problema esta motocicleta bueno nos ha estado dando nos está dando una falla y lo que vamos a hacer va a ser checarla bueno pues ahorita y lo que hicimos ya conectar fue el manómetro le conectamos el manómetro de presión ya que bueno hicimos lo que es este la pusimos su prueba diagnóstico bueno para los que no saben cómo se conecta aquí está el modo diagnóstico el código es c00 que eso significa que no tenemos ningún código de motor y si se dan cuenta tenemos la línea en medio en donde se encuentra totalmente al centro ahí se ve que lo subimos porque apretamos el acelerador bueno ya está ahí está fallando a ver si se logra ver si se ve no se ve si quieres encontrar uno de estos códigos bueno pues ya te dejo qué significan y qué es lo que debes de reemplazar o checar bueno ahora qué vamos a hacer voy a arrancarla vamos a ver si tenemos presión en la bomba tenemos una presión muy variante si se dieron cuenta voy a apretar para darle caudal pero hay una presión no constante esa es la falla la vieron nos mantiene 40 libras de presión no decae ya la tuvimos así durante más de una hora para checar si decae la presión y no no decae la presión los inyectores no parece que no están boteando sacamos las bujías de lado y lado no tenemos un exceso de inyección bueno lo que voy a hacer es retirar el caudal lo que vamos a hacer ahorita el siguiente procedimiento que vamos a hacer va a ser desconectar voy a desconectar lo que es el filtro esta es una conexión que nosotros hacemos para para lavar los inyectores lo que vamos a hacer ahorita cuando una de este tipo de motocicletas no tiene lo que es este no tiene ningún código de falla entonces marito cuando no tiene ningún código de fallas probablemente sean actuadores o sean este cosas que no están monitoreadas por la computadora y eso es el origen de la falla una de ellas es la bomba la bomba de combustible desafortunadamente en estos vehículos cuando está fallando nos da demasiados problemas el problema es que no se detecta directamente con un diagnóstico por computadora entonces no nos va a arrojar ningún código aquí lo que vamos a hacer voy a retirar el tanque así así es bueno lo que vamos a hacer aquí es donde va la inyección vamos a utilizar la boya vamos a simular la bomba bueno pues vamos a lavar los inyectores de una ¿cómo llevo? Suzuki una Suzuki ¿qué? de... de... 2012 ¿no? 13 ¿no? 12 ¿no? 12 ¿no? 12 ¿no? 12 ¿no? bueno yo ocupo este para lavar los inyectores miren si se ve este no es como los carros tenemos que echarle un poquito de gasolina y posteriormente ¿no? 12 ¿no? 15 ¿no? 15 ¿no? 15 ¿no? vamos a subir la presión lastrada estamos a poner 40 libras 45 ¿listo? ahora vamos a meter la bicicleta Estamos haciendo elevar los conectores Estamos metiendo para el 35 litros de presión Con un solvente Las conexiones que hacemos Nosotros hacemos una conexión directa con un filtro Filtro puede ser cualquiera Nada más para no dañar las conexiones Luego lo hacemos con una T Y en la T metemos lo que es la presión Y checamos presión de 40 libras con un manómetro Y la presión con los dos manómetros Para estar perfectamente seguros De que no vayamos a dañar los proyectores No te pierdas la segunda parte Suscríbete a mi canal Y bueno pues nos vemos a la próxima Bye